A l'hommage du app, décollage. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Arsat 1 es el nombre de un sueño. Un sueño capaz de llevar la soberanía y el orgullo argentino muy alto y muy lejos, hasta el espacio. Orgullo porque es el primer satélite de telecomunicaciones diseñado y construido por un país latinoamericano. Es un hombre absolutamente jugado por la ciencia de su país, porque sabía que ahí estaba el desarrollo delante y por eso pensó Arsat. La patria no solo está en las ciudades, en los campos, en las montañas, en el mar y en los ríos. La patria también está a 36.000 kilómetros de altura. Allá lejos, en el espacio, donde la Argentina tiene asignadas posiciones orbitales para sus satélites de comunicaciones. Confiamos seriamente en nuestros científicos, confiamos en los chicos y confiamos en nuestros decarios. Un satélite hecho en Argentina con un millón de horas sombre, de técnicos e ingenieros argentinos que se quedaron en el país. Lo que hoy estamos inaugurando aquí es soberanía, además de alta tecnología. Un sueño sostenido por una inversión de más de mil millones de pesos y por decisiones clave, como la creación del SEATSA, un laboratorio capaz de simular en tierra las condiciones ambientales que Arsat 1 va a tener que resistir en el espacio durante 15 años. Y la verdad que me siento muy orgullosa de poder ser la presidenta de la renovación generacional científica que se merece la Argentina y que nos merecíamos seguramente todos. Arsat 1 nos va a permitir que veamos la televisión digital abierta, gratuita, en alta calidad, en todo el país. Que nuestros científicos en la Antártida puedan estar en contacto permanente con sus familias. Que los chicos y los maestros de las escuelas rurales puedan comunicarse por teléfono y en internet. Que vos puedas ver recitales, partidos de fútbol y noticias en vivo. El Arsat 1 ya nos permite que veamos este acto por televisión. Arsat 1. Una visión. Una realidad. Un legado.